JUEGOS COMOS TACHO Bienvenidos de vuelta a otro episodio de JUEGOS COMOS TACHO Aquí el Twinkie Y el Cha Y estamos ahora El 16 En los estudios universales Si El 16 de octubre Global Studios Puerta principal Concon Ja Hasta me ayudaron Oh! Aquí se me graba en el samurai de acero Se esta mojando sus pantaletas Esta niña Impresionante Lo estas flipando Flipando Por favor ponganle una toalla sanitaria Me tocó una abuelita esta ¡Ay ustedes! ¡Ay wey! Si quieren entrar Tendrán que pasar por encima de mi ¡Ay wey! No señora No le hago a eso Jaja Bueno ¡Ay! Lo sentimos Estoy demasiado humilde para mi Somos... Somos abogados Pareces estudiante tu ¡Ah si! Que interesante Yo soy de seguridad Jaja La Karen Y mi trabajo es asegurarme Que los mirones como ustedes Se queden fuera ¡Fuera! ¡Fuera! Me estoy imaginando como una señorita Avia Jajaja Jajaja ¿Mirones? Que acabo ahí Mirones, cotillas, turistas ¿Costillas? ¿Costillas? ¿Querrán decir? Conozco el rollo Han oído algo Han oído algo sobre el incidente Y ahora quieren ushmear Aquí solamente pueden ush pero mear, no Hagan... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Oh... ¿Solo es eso? ¡Si wey! Vida fácil y trabajar ¡Ay si hijo de la chingada! ¡Cómo eres buena de verga! Jajaja Y yo aquí que me suda el culo ¡Ay! ¿Nick? ¿De mayor seré como ella? ¡Por favor dime que no! ¡La neta si wey! Si vieja estaba... No lo sé, es posible amiga ¡What! ¡Oye! ¡Si lo mismo dije! ¡Escuchen! ¡Cuando se les habla! ¡Esta juventud hija de la chingada les vale verga! Jajaja Ok... A ver señora, déjenos pasar Jajaja ¿Qué es lo que hacen aquí en los estudios universales? ¿Mojar gente? En los estudios universales... ¡Hacen alegar los sueños de los niños! Jajaja De hecho, cuando yo era joven... ¡Ay si hace muchos años! No, fue usted una estrella Me temo que nada más que un pequeño destello entre las grandes estrellas, querida Se me figura muy... ¡Dorling! Jajaja ¡Goo! ¡Wooow! Jajaja Este lugar está de capa caída, ya sabes No entiendo, tío Jajaja Pero hace 10 años... Era el estudio de los sueños Jajaja 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 Martillo Jajaja Martillo tenía un... Era... Era una gran estrella por aquel entonces Jajaja Jajaja Martillo dijo... Jajaja 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 Aprende a hablar, güey Aprende a leer, güey Vamos hablando de Hugh Jackman De Hugh Jackman ¿Puede hablarme sobre el señor Hugh Jackman? Es cierto que tiene un gran No, no es cierto La verdad yo se lo vi un día en el baño Y no está tan bien notado Dime lo que dice Pero no se deje engañar por su máscara No es mal chico No es mal chico Nadie querría verlo en la pantalla Sin ella, créame Está de la verja Las ancianitas espectadores Echarían la papilla ¿What? Probablemente por eso pensó Que el chamurái de Echero Sería una gran oportunidad Su cara es tan... Ah, no mames Yaoming, güey De hecho, pon de lado a lado a Yaoming y esa vieja Igualitos, güey Chicará de Yaoming, güey Continúa Nadie pensó que sería capaz de hacer Lo que le hizo Al pobre Jack Martillo A lo mejor tenía en vida que era su... No, no creo No estamos seguros de que Will Que Hugh Jackman sea el culpable No sé, me gustó en Les Miserables Y esas películas Ah, 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 ah ¿Jackman? ¡Claro que lo es! ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo lo sé? Yo lo sé todo Lo sé en mi trabajo O sea, en la mitad era de primera Sí, señora Tiene caos Por un lado tenemos al señor Jackman Y está el otro Jack Martillo, güey Son Jacks, Jacks, Jacks Jack, Jack Jack, Jack, Jack O sea, es el nombre de Jack Y está Jack Martillo El nombre de Jack Lo sé, vámonos por el señor Martillo, güey A ver, a ver, a ver ¿Qué tipo de persona era... Era Jack Martillo? Sí, Jack Martillo ¿Qué tipo de persona? Oh, sí, usted chupiera Jack Martillo vivirá en nuestros corazones Como el héroe de acción definitivo Estuvo simplemente impresionante En la serie El Samurái Explosivo Ah, mira la imagen del güey, güey Tiene cara de Que le daban duro con el martillo Debería haber oído hablar de ella Pero hubo un accidente En el rodaje hace cinco años Cinco, cinco Después de eso sufrió Una racha de mala suerte Mala suerte Relegado a interpretar Al villano de una serie infantil Además, se comenta que le pagaba una miseria Es para echarse a llorar No, sí, güey, si me pagara O sea, mínimo que hiciera el villano Pero me pagaran una racha Él fue un kaiju ¿Qué un kaiju, güey? Él fue un kaiju Reducido a ser botarga, güey Él fue un kaiju Y peleó contra los Power Rangers No, güey Qué triste sería vivir de botarga, güey ¿Por qué está tan segura que era un kaiju De los Power Rangers? Y que lo asesinó al señor Y que asesinó al señor Jackman Jackman, por favor Jackman, sí Yo estaba ayer aquí mismo Sí, señor Claro que sí, verdad Dios que sí Estuve aquí de las una Y hasta las cinco Cuando apareció el cadáver El estudio donde ocurrió el crimen Se encuentra a la izquierda de aquí Así que si alguien quiere ir al estudio Tiene que pasar obligatoriamente Por encima de mi vagina Señora, no le hago a eso Sería como hacer necrofilia Solo una persona pasó por aquí Y estuvo bien rico Ay, me encantó Cuando me volvió encima de mí Entre la una Y las dos y media Pasó encima de mi vagina Cuando se produjo el crimen Y me produjo a mí Primero De pasadita Y luego se fue al crimen Ya al punto, güey Y esa persona fue El señor Jackman Sí Yo lo vi Sí Sí Me la metió Y luego se fue al crimen Pero el señor Jackman Dice que dormía en su camerino Ala A ver Oh, claro Mira, de hecho Él no es tonto Él no es tonto Tampoco te voy a decir Que me anduvo cogiendo Con esta viejita Pero Pero sí lo hizo Pero fue el único Que pasó por aquí Bueno, pues si te cogió mínimo Hubieras tratado bonito Al señor Jackman Para que le den Una segunda repasada Pero bueno Él es el asesino Voy a portar lo que quiera No es hora ya de que Se larguen a su casita Y dicho una Y dicho dos Aquí no hay nada que ver Largo de aquí Óscale Óscale ¿Ya viste cómo se llama, güey? Se llama Bolsa vieja, güey Bolsa vieja, güey Oh, back En realidad Estamos aquí A petición del señor Jackman Uf Yo decía yo Que tenían aspecto sospechoso Muéstrenme una petición oficial Muéstremelo ¡Ya los dejan entrar! Está claro que la señora Se creó la dueña del lugar Y la cara de que está llorando ¿No quieres poner gatitos llorando también? Pichis, era triste, güey Ok, güey Examíname la Examíname la Peppa Pig, güey La Peppa Pig Examínale la Peppa Examina a Peppa Ok Ok Hola Hola ¿Qué tal en el estudio? Todos piensan que lo hice, ¿verdad? Híjoles, manuelo Te voy a esto, neto, pero No, no, no He hecho nada De eso nada No es verdad, Nick Dile que sí Híjole Dile que sí, güey Es verdad, manito Pero No, de eso nada A lo mejor sospecharon un poco Un poquito, nomás Un poquito No me preocupes, un poquito Nomás es lo que está haciendo Ok, tenemos que pedirle Dile que nos dé una puta Sí, eh Tenemos que saber más de la cortada ¿Por qué dicen que...? Señor Jackman Es verdad que cuando interpretó a Wolverine En el zambu... Ah, no es cierto No me gusta estar ocultando la... No está ocultando nada, ¿verdad? Dime la neta, güey ¿Qué? Yo nunca haría eso Acaba de decir Que estuvo durmiendo en su camerino Después de comer Ok Pero en realidad no estuvo comiendo Estuvo cogiendo Con la viejita Con la vieja bolsa Sí, güey Con la bolsa vieja Sí Como un niño Pero la vigilante dijo Que ese día Cogió con usted Dice que la vio dirigirse Hacia su vagina Y luego le suena el crimen Y luego le suena el crimen ¿Qué? No es posible Yo... Yo no sé qué decir Yo estaba durmiendo Lo juro Lo juro Señor Jackman Si quiere que lo ayude Tiene que decirme la verdad Su pene entró ahí ¿Sí o no? O mínimo Cante como ticiano Soy nuevo en el negocio De la abogacía Y necesito todas las ventajas Que pueda conseguir Así que tiene que ser honesto conmigo Lo sé Lo siento Pero le juro Onte la tumba De mi madre Que estaba durmiendo Quizá la vigilante Solo creyó Haberme cogido ¿Qué vio? ¿Qué vio ella realmente? ¿Realmente Vio su pene? ¿O se lo imaginó? Él no parece estar mintiendo Sí Está raro el pelo Esto Así como los frikis Eto, eto ¡Ay, hijo de su puta! ¡Cómo me caga! ¡Ja, ja, ja! Eto El guardia de seguridad De la puerta Principal del estudio ¡Hola, vigilante! Todavía se emociona ¡Ay, me acordé! ¡Ay! Es horrible Me dijo que yo le parecía sospechosa Y de pechosa no tiene nada Porque no tiene tetas ¡Ah, no sé! Bien dicho, Chop Es la verdad Sí En realidad También lo dijo sobre mí De una vez A la verga Te lo dijo encima Quítese esa máscara Y esa ropa ¡A la verga! Creo que eso fue lo que me dijo ¡Hija de su puta! ¿Por qué todo en Bona? ¿Por qué todas las historias Que hacemos en Bona? ¡Hace la pelota! Todos los jefazos del estudio ¡Les hacen las pelotas! ¡Pinche vieja, güey! ¡Pinche vieja, güey! ¡No mames, güey! ¡Pero de un simple paso en falso Ate ella Y nunca se lo perdonará! Sí, pues, o sea Le metes por el wrong hole Y no, güey ¡Ay! ¡Es insoportable! ¡Fuck, güey! Todo en Bona, güey ¡Qué asco, güey! ¿Cree que podría escribir Una carta formal Para solicitar Que yo Lo represente? ¡Por supuesto! ¡Puesto! Y ahí está Oye, qué bien Hasta con foldercito Y sobrecito Acá bien bonito Gracias, señor Espero que esto convenza A la vigilante Y me deje pasar Y que por favor No me diga que Que no haya Que no tenga que hacer Algo de por medio Sí, por favor Ok, le vamos a presentar Te presento ¡Más bolas! No, no queremos hacer eso No queremos hacer eso Sí, perdón Discúlpame Disculpe Discúlpame Mira esto Es una petición oficial Del señor Jackman Sí, sí Reconozco Estos garabatos infantiles Petición de Powers Entregada La vigilante Y pensar Que pone su destino En manos De unos jóvenes Con tan mala pinta En fin ¿En fin? No importa Puede pasar Pero solo por la izquierda Porque por la derecha Me los cojo ¡Ay, güey! No le di por la derecha, eh Esa es la zona Es la que coge Es la de empleados Por donde cogen los empleados Que no entre nadie, amiga ¿Ok? Eso es lo que me dijeron El simpático inspector Me lo dijo en persona ¡Ay, güey! ¡Inspector Geek! ¿Qué estaba haciendo, señor? ¡Ey, ey, ey! ¡NIC! ¿Eh? ¿Qué pasa? Había mapas En el puesto de vigilancia Ah, pequeña ladrona Oye, bien pensado Son a 50 centavos Cada uno ¡A la mierda! ¡A la madre! ¡Me representó Su verdadera cara! ¡A la mierda! ¡Maldita quimera! ¡Gracias! Bueno, es hora de irse, Nick ¡Cincuenta centavos! ¿Puedes hacer 50 centavos, vieja? Tranquila El año de Global Studios Añadido La data de juicio ¡Uf! Tremenda, tremenda vieja Tremenda puta Vámonos de aquí ¡Ira! Exterior del estudio ¡Uno! Nice El estudio ¡Juan! ¡Ah! ¡Ah! Sí, aquí nos vamos a quedar, güey Sí En la entrada del estudio Empezaremos el próximo episodio ¡Dejamos, mostachos! ¡Finish Ride! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!